La novela toca un aspecto que es fundamental y es compartido por todos, una vivencia compartidos, que es cómo el azar, la suerte, el accidente tiene un efecto determinante en la existencia de las personas. Yo creo que es importante tomar conciencia de esto porque en la vida muchas veces nuestro destino no depende de lo que nos proponemos, sino de lo que ignoramos. Entonces la novela creo que sirve para llamar la atención y tener una antena alerta sobre cómo la vida esté frágil y cómo depende de trivialidades que solo son en la pareja.